Oodor de Pumbor, 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 Enos los momentos de tu aire. ¡Pumbor! Se back000 a unos sabrosos durante el luke. El Señor soient besos en el último ámbito. Todo el reto, ¡Gracias! 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 Ahora vamos a bailar ya un carajito de algo Un país de sensación que todo lo sara diferente Se baila sí sí me tocas y yo te toco, sí 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 Si tú me tocas, no, 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 si yo te toco, sí 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 Me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas Y las bolitas, hay que darse un poco rico, señor...